¿Qué tal mis estimados fans de Star Wars? En esta ocasión, lamentablemente, pues vamos a hablar del fallecimiento de Peter Maggio, quien interpretaba a Chewbacca en Star Wars. Peter Maggio nació en el Reino Unido el 19 de mayo de 1944 y falleció el 30 de abril del 2019, de un infarto agudo al miocardio. Él se destacaba por su personaje de Chewbacca, ya que tenía una estatura de 2'18". En la filmografía de Star Wars, él hizo el episodio 4, La Nueva Esperanza, el episodio 5, El Imperio Contraataca, el episodio 6, El Regreso del Jedi, el episodio 3, La Venganza de los Sith, el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Para esta última, realmente luchó contra un problema que ya tenía en sus rodillas y andaba en sillas de ruedas, entonces hizo un gran esfuerzo para seguir interpretando este papel y al mismo tiempo empezar a preparar a su sucesor, a Jonas, su otro amo, quien a partir de ese momento empezó a interpretar el papel de Chewbacca. Fuera del universo de Star Wars, su primera película, su primera aparición fue En Sin Valle, el Ojo del Tigre, en 1977, siendo la de un minotauro. Hizo otras películas como Terror, en el 78, Jester de Guasalai, en el 2008, Killer Ink, en el 2016, y posteriormente, bueno, también tuvo otras apariciones en televisión. Aquí les muestro una lista, Donnie Mary, Hassel, Dark Towers, en fin, tuvo, pues, actividad durante toda su carrera. También participó en algunos videojuegos como Battlefront, también en películas para televisión en Dragon Ball y en algunos otros videos cortos. Peter Maggio, un hombre muy carismático, hizo también una fundación que lleva su nombre, que ayudaba a las familias, entre otras cosas, también apoyaba en alimentos a los niños de Venezuela. Y me ha sentido pésame a toda su familia, es un momento triste para Star Wars, para todos nosotros, realmente era una gran, gran persona, muy carismático, y pues, muchas gracias. Adiós, Peter Maggio. Y que la fuerza los acompañe.